Un lodo, puedo estar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, yo no te doy todo. Yo no te perdonaré, si me veas por dentro con ese dolor, no te perdonaré. Si me vuelves loco, si me vuelves loco. Un pido de rodillos, un reino de Dios, que al llegar tu amor, me digas gracias, ahora que sirve yo. Un pido de rodillos, un reino de Dios, que al llegar tu amor, me digas gracias, ahora que sirve yo. Un lodo, puedo estar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, yo no te doy todo. Un pido de rodillos, un reino de Dios, que al llegar tu amor, me digas gracias, ahora que sirve yo. Un pido de rodillos, un reino de Dios, que al llegar tu amor, me digas gracias, ahora que sirve yo. Un pido de rodillos, un reino de Dios, que al llegar tu amor, me digas gracias, ahora que sirve yo. Un pido de rodillos, un reino de Dios, que al llegar tu amor, me digas gracias, ahora que sirve yo. Un pido de rodillos, un reino de Dios, que al llegar tu amor, me digas gracias, ahora que sirve yo. Un pido de rodillos, un reino de Dios, un reino de Dios, que al llegar tu amor, me digas gracias, ahora que sirve yo. Un pido de rodillos, un reino de Dios, que al llegar tu amor, me digas gracias, ahora que sirve yo. Un pido de rodillos, un reino de Dios, que al llegar tu amor, me digas gracias, ahora que sirve yo. Gracias.